¿De categoría M2, M3, quienes también cubren esta ruta? Ya, mira, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de ello. Nosotros, los paros anteriores nos hemos acercado a las distintas empresas, a sus agencias, a sus centros de labores. Hemos pedido de que ellos también se sumen a ello y han sido también respetuosos. No han sido al 100%, pero sí un 70% también se han sumado a este paro nacional. Se va a manifestar la... Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Estamos en vivo. Hoy es jueves 7 de noviembre. Estamos compartiendo este registro que da cuenta del anuncio de algunos sectores de los transportistas aquí en Huancayo. Atención que para el próximo 13, 14 y 15, dicen ellos, realizarán lo que han denominado el paro apagado de motores. Que no es otra cosa que una movilización, un paro o una inmovilización, mejor dicho, de sus vehículos, lo cual seguramente va a generar algún tipo de afectación a algunas personas que hacen uso del transporte público y transporte particular. Entonces, más allá de los petitorios, dicen ellos de extorsión, están cansados de extorsión u otras cosas. No sé dónde, aquí en Huancayo no se ha visto, pero claramente ellos están en todo su derecho de salir a manifestarse, a protestar. Por supuesto que sí. Y hacemos público este comunicado solo por la sencilla razón de que todos deben estar informados y, por supuesto, también a tomar sus precauciones. ¿Ok? Dato adicional que quisiera decir. No se puede obligar a nadie a participar o a dejar de hacerlo en una circunstancia como estas, que es un paro, una movilización o inmovilización, como quieran. Porque el derecho de uno termina donde inicia el del otro, ¿cierto? Muy bien. Tengan cuidado, ¿ya?